Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Invitados muy especiales tendremos en mi aventura de hoy Expertos en comercialización de café Historias de vida de familias caficultoras que me hacen erizar la piel Acompáñame a los departamentos de Cauca y Antioquia Para seguir disfrutando de nuestra Colombia Cafetera Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada Había un monte muy bonito y el aguanta faltaba pero un hombre irresponsable Hubo el monte y lo quemó, ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó La gente al veces sin agua, tantas de montes se muró, ponían los pajaritos y el agua también volvió Y es que son casi 100 años en los cuales estamos agremiados como institucionalidad cafetera Haciendo historia cafetera en Colombia y son muchas las personas que han contribuido y ha construido para que nosotros estemos aquí Y es nuestra responsabilidad seguir creciendo hacia el futuro, construyendo hacia el futuro la caficultura colombiana Don Raúl, usted es caficultor ¿Hace cuánto tiempo? Yo caficultor de los 12 años, llevo 50 años bregando el café ¿Verdad? 50 años bregando el café ¿Por ahí me ha contado historias suyas? Claro Por ahí es verdad, que usted sembrase la varía pajarito ¿El pajarito? Sí El varía pajarito, nosotros lo sembrábamos en tierra Nosotros lo hacíamos almacen, nosotros lo sembrábamos así en, lo sembrábamos así en eras Seamos él y sembrábamos el palito Entonces ya lo metíamos al café Y eso es 3 metros, algo aquí, otro 3 metros Y eso, eso lo dejamos como 10 años en el café Y ese es el café para el tiempo el pajarito Verdad Usted le tocó arábigos también a usted, ¿cierto? Claro, yo me tocó hace unos 100 años, cuando comenzamos Verdad Oiga, tremenda historia, pero a usted si no le tocó eso hubiera No le tocó ni arábigos, ni pajaritos, nada de eso, ¿desde cuánto usted recuerda? De cuantos pajaritos sí, me tocó coger, pero no sembrar Pero no sembrar, aprovecharon ¿Y para sembrar qué variedades? ¿Desde qué se acuerda usted? La caturra ¿Desde Caturra? Caturra, variedad Colombia Y ahí el castillo Y el castillo Rosario Todos los castillos Y ahora ya el Sénicafe 1 Y ahora Sénicafe 1 Sénicafe 1 Oiga, porque es que es bien curioso, porque yo veo usted que tiene, se aplica la tecnología Sénicafe, esto hizo esta renovación por Soca y le aplicó la pintura, ¿cómo se llama? Anticorrosiva Anticorrosiva ¿Para qué le aplicó eso? Más que todo fue porque ya el merte no lo había, ¿cierto? Que era con que desinfectamos, desinfectamos, entonces en ese día, en ese día 9, mientras venía, entonces uno pudo investigar y vi que también era una opción buena la pintura anticorrosiva Wilson, ¿y usted cuánto lleva en la camicultura? Mira, es bien, muy bien, da muy buen resultado, da un café excelente cartaz El clima se ayuda mucho también Claro, porque es que imagínese, vea, esta cosa tan sencillita que se investigó en Sénicafe, que es la aplicación de esta pintura anticorrosiva para evitar problemas de llagas en las raíces del café Una cosa tan sencillita y tan fácil de hacer, y hay personas que no la hacen hombre, ¿usted qué les dice? ¿Vale la pena hacerlo? Sí, vale la pena, vale la pena porque es más barato, más barato que el merte, el merte está por las nubes Y con este sistema sirve lo mismo y se está ahorrando un poquito de más platito Es un verdadero gusto poder dar referencias de Wilson Maso Caficultor pues ejemplar, es un ejemplo para muchos caficultores de acá de este municipio Empezando pues por lo técnico, que es un caficultor exitoso Él lleva sus ciclos de renovación como es, fertiliza como se debe ser Lo bueno de él, siempre está de la mano del servicio de extensión Cualquier duda que tenga, porque él sabe mucho, pero tiene sus dudas, acude a nosotros Y todos los consejos y los tips, todo lo que nosotros le recomendamos, él lo toma Aparte de ser un caficultor exitoso, también es un líder ¿Sabían ustedes que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a través de su gerencia comercial Y el equipo Craft by FNC, tiene los siguientes servicios para las familias caficultoras colombianas? Este primer gran servicio es la comercialización completa de cafés de alto valor El segundo gran servicio es el servicio de exportación, de pequeñas y de grandes cantidades Oiga hermano, cuente pues, ¿qué es Craft by FNC? Craft by FNC es la unidad de negocios de cafés de alto valor de la Federación Nacional de Cafeteros Estamos enfocados en la búsqueda de esos cafés que marcan la diferencia de esos caficultores Que quieren hacer algo un poquito más allá en todas sus fincas Bueno y el nombre en inglés es porque pues es lo que buscamos precisamente es exportar café Y el inglés pues es el idioma universal Claramente pues lo que estamos buscando es encontrar mercados de muy alto valor Claramente están internacionalmente, no quiere decir que en Colombia también haya Correcto Pero la gente reconoce más y los va a reconocer más a través de esta unidad de negocio Con un hombre que se identifique y sea más fácil de aprender en un idioma internacional Bueno, ¿qué hace y qué es la gerencia comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia? Esa es una pregunta buenísima En términos concretos es la exportadora de todos ustedes Es la que se encarga de ejercer la garantía de compra Darles a ustedes esa tranquilidad de que cada vez que tengan su café Se acerquen a un punto de compra, a un alma café Siempre van a tener un precio justo al cual se les va a pagar Y a partir de eso toda la comercialización y toda la logística a través de todos los aliados Y ustedes como equipo Craft by FNC Están generando valor, están buscando generar valor al café de las familias caficultoras Usted nos cuenta de dos servicios, hábleme el primero Este es el servicio de exportación en pequeñas cantidades, es Cafix Es muy interesante porque es un servicio para los caficultores Que tienen un cliente en cualquier parte del mundo Que les quiere comprar pequeñas cantidades de café verde o tostado Y ya tienen todo el negocio Y nosotros los ayudamos a hacer todo el papeleo, toda la exportación Para que ustedes nos entreguen el café y al cliente le llegue su café Y ustedes no se preocupen nada ¿Cuánto es una pequeña cantidad de café? Hay dos tipos de cafés, café tostado y café verde Para café verde va de 5 kilos a 60 kilos de café verde O sea de café excelso Exacto, café excelso ya producido, trillado Y café tostado va de 5 kilos a 50 kilos Y esas son las pequeñas cantidades Entonces si yo tengo un cliente en el exterior O tengo un familiar que quiere vender el cafecito allá Pero pues para yo no tener que exportarlo ni inscribirme como exportador Pues lo hago a través de la plataforma Cafix Que es precisamente la que ustedes manejan Sí Cafix le ofrece básicamente una forma sencilla al cafecultor de venderle el café a un cliente en cualquier parte del mundo Nosotros que trabajamos para ustedes y representamos esta institución Que es de ustedes y genera mucho valor Simplemente utiliza todos esos años de experiencia exportando Facilitándoles a ustedes la exportación No tienen que hacer documentación No tienen que hablar ni registrarse en el Banco de la República No tienen que recibir nada Si no, entregan su café y nosotros les pagamos el valor correspondiente Bueno, pero si yo tengo más de 60 kilos de café excelso El café verde como lo conocemos y también lo quiero exportar ¿Ustedes cómo pueden ayudar a las familias caficultoras? La federación siempre busca cómo ayudar a sus caficultores Ya hablamos de pequeñas Ahora un caficultor que diga Oiga, pero yo quiero un poquito más de 60 Quiero vender 100 kilos o 200 Porque estoy en la capacidad También ofrecemos ese servicio Se llama un servicio de exportación convencional En donde hacemos todo el mismo proceso Pero para cantidades superiores a 60 kilogramos en verde O 50 kilogramos en tostado Nosotros nos encargamos de recibir el café en Alma Café Y hacer toda la conexión con su cliente Para que la exportación sea sencilla para todos los caficultores Oiga, don Raúl Por ahí me contaron que usted es el duro para producir café de calidad Es que se ha presentado con cursos de calidad y todo, cuente Yo me presenté con un curso de cada vez como mil kilos Entonces la gobernación de Antioquia nos colaboró mucho Y aquí la compraba también me apoyó mucho en eso Y entonces me dijeron mil kilos Y cuando fuimos a la gobernación pésimo Pasé el octavo Octavo puesto Octavo puesto Entre más de 800 ¿Cierto? Mil kilos me tocó a mí Oiga, y es que sus extensionistas me dicen que usted es muy juicioso ¿Verdad? Sí, es verdad, sí es ¿Y por qué es tan juicioso en una finca, hombre, don Raúl? Lo que me gusta mucho bregar el café Es el cultivo más, más peces que los susteners Don Raúl, para mí, más que un amigo y un caficultor Es también como un padre Porque don Raúl es una persona que nos enseña mucho Y es tan enamorado del café que él Él dice, la vida mía es el café, no es nada más ¿Por qué? Porque con esto levanté la familia Mi papá era de familia cafetera Y esta fue la herencia que él me dejó Esta fue la enseñanza que él me dejó Entonces yo tengo que seguirla hasta el final ¿Y cuál es mi idea? Dejarla a mis hijos Así como yo vengo trabajando Y usted es que es muy juicioso Porque usted aplica todo lo que le recomienda La extensionista Que está en el plan 2000 fincas Que aplica toda la tecnología ¿Cómo le gusta el sistema de producción? El sistema de producción bien Porque nos han ayudado mucho En cuestión de contabilidad Ya que no manejamos ese tema Y pesca uno por lo mismo Porque no sabe uno los costos Y no tiene en cuenta también Muchas opciones para mejorar Tanto para mejorar como para disminuir costos ¿Hace cuánto está hallado usted el tema de los datos? Más o menos aproximadamente unos 5 años Unos 5 años Llevo más o menos proje Y con excelentes resultados también Porque esa es la rentabilidad de la finca Don Raúl Usted que es un hombre de tanta experiencia en el café ¿Qué le puede usted contar a los jóvenes Que lo están viendo en este momento? ¿Qué recomendación les da? Es que en este momento Invitar a los jóvenes Para que Hacen la agricultura Del café Porque eso es pura platica Porque uno por ahí No es trabajo No se sostiene Y cambio el café Sí se sostiene Don Raúl es una persona De mucha tecnificación Le gusta mantener cafetales nuevos Lleva las recomendaciones Del servicio de extensión Todas las actividades Que nosotros hacemos en campo Él siempre va a estar en las actividades Aprendiendo Y cada día que uno lo va a visitar El hombre está cambiando Esa forma de trabajo Y esa es la invitación especial Para los jóvenes Porque en el caso suyo Wilson Usted también le tocó Coger aquí las riendas De la vida Sí señor Pero mi papá Mantiene muy enfermito Y me tocó a mí Hacer el empalme El empalme Estar aquí trabajando Gracias a Dios Me ha ido bien Y viviendo desde lo que da la finca Bueno pues usted me empezó contando Acerca de un servicio Que se llamaba A ver si mal no recuerdo Exportación completa de café Sí Ese es nuestro mayor servicio Básicamente es Todo el asesoramiento Que necesita un caficultor Desde que produce el café Hasta que lo vende A un cliente En mercado interno Es decir Colombia O mercado externo En cualquier país Fuera de Colombia Nosotros nos encargamos De muchas cosas Nosotros asesoramos En términos de perfilación Le compramos el café Al caficultor Al mayor precio ¿Eso qué quiere decir? Si un caficultor Está produciendo un café Y quiere saber Cómo está en términos sensoriales Es decir De sabor De calidad física Y sensorial De atributos De atributos Nosotros lo catamos Y le damos la retroalimentación En el menor tiempo posible Para que ellos sepan Cómo está saliendo ese café En su finca Y de ahí en adelante Y de ahí en adelante Ya empieza todo el tema De comercialización Si hay un interés Y vemos que ese Producto excepcional Que están produciendo La finca Nosotros podemos comprarlo Y buscarle un mercado De alto valor Un cliente en el exterior Que esté dispuesto A transferirle Y a comprarle Y generar conciencia En el producto más valioso Que es el café ¿Para quién es este servicio? ¿Quiénes pueden acceder? Esa es la pregunta Más fácil de responder Cualquier cafecultor Que esté Y quiera producir Un café De alto valor Quiera esforzarse Un poquito más Quiera dedicarle Ese esfuerzo extra A levantarse Un poquito más Ese es La persona que puede aplicarlo Porque aquí es donde Juega un papel fundamental Alma Café ¿Sí o no? Porque la Federación de Cafeteros Puede prestarles este servicio Es porque tiene un engranaje Gigantesco Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Estamos por ejemplo En este momento En Alma Café En la ciudad de Popayán Como pueden ver Esto está repleto De café por todo lado Pero yo veo unos anaqueles Que están unos más pequeñitos Y como bulticos separados ¿Qué es eso Juan Andrés? No, es importantísimo Que estemos parados Donde estamos parados Sí Yo creo que Alma Café Son como las piernas Que hace que todo el cuerpo Ande Sin ellas no podríamos Y básicamente Ellos se encargan De controlar Que lo que ustedes entreguen Lleve una trazabilidad E identificación muy clara Generalmente cuando un cafeicultor Como ustedes Entregan en un punto de compra Ustedes entregan Y se olvidan ¿Qué pasa con ese café? Es más Ni sabemos Qué sigue ahí para adelante No, ahí sabe Entonces aquí ya entra el café Y cuando está debajo El programa de Kraft Entra Alma Café muy rigurosamente Todos los trabajadores Alma Café Los analistas Reciben, perfilan Lo acomodan Y van dándole ese espacio Único al café De este cafeicultor De esta finca De esta vereda De este municipio De este departamento Todo está asignado Es decir Que cuando un cafeicultor Entrega un café A la federación Nosotros sabemos exactamente Todo el proceso De ese café Hasta que se le vende A un cliente Nosotros como cafeicultores Y como clientes Porque esto es lo que Genera la credibilidad Que lo que el cliente Está pagando Y lo que el cafeicultor Está vendiendo Le llegue el uno al otro Y eso lo estamos haciendo Y para eso Porque pues claro Puede ser mucho más fácil Tener este arrume de café Que tenerle poquitas cantidades Pues claro Me demoro más allá Pero pues No importa Para eso está Alma Café Para eso está La Gerencia Comercial De la Federación Están ustedes Como equipo Cram Si Ese es nuestro Fin último Generar ese valor adicional Que como ustedes Repito Lo hacen en su finca Ustedes se esmeran Se esfuerzan Toda la familia Contribuye Pues nosotros Tenemos que tener Ese granito de extra Entonces acá Cada trabajador Cada uno de nosotros Damos el 100% A veces el 200% Para que ese café Que ustedes entregaron También llegue En óptimas condiciones A los clientes Y nosotros Podamos controlar Todo ese proceso Hasta la venta Pero ustedes están preguntando ¿Y yo cómo me contacto con ustedes? Pueden acercarse A su extensionista Le dicen Oiga yo quiero Que me evalúen Este lote Entonces ellos Se comunican Con el comité Buscan la forma A través de Alma Café También En Alma Café Nos conocen Les pueden dar la información Ellos nos dicen A través del profe Tiene mi whatsapp Oiga dígale profe Dígale este café A Juan Andrés Que lo caten Y yo le diga Sí póngale trabajo Y lo otro Es a través de Las cooperativas Las cooperativas También son un gran aliado Ellos también nos conocen Es decir Toda la institucional Toda la red Puede ser una forma De contactarnos a nosotros También Nos pueden contactar A través del siguiente Correo electrónico En donde Todo el equipo de Kraft Está todos los días Viéndolo Y les podemos dar respuesta Lo más pronto posible Hay que aprovecharlo Juan Andrés Sí Yo creo que Toca lanzarse Dar ese paso Y arriesgarse Muchos de ustedes De pronto tienen el miedo Y que el de al lado Si lo hace Y que tal que a mí Que no Pero el de al lado Si le está yendo bien Arriesguese Que para eso Es la vida Hay que vivirla Hay que tomar Esa decisión Oiga Y es que me llama Mucho la atención Porque conocemos Muchas familias Vea Calladitos Y simplemente Venga pues Y comercialice Y comercialice Microlotes Y microlotes Y microlotes Y esto le genera Valor agregado Pero ¿Sabe por qué Lo lograron? Porque se atrevieron Y aprovecharon Las oportunidades Cuando se presentan Y también La parcela IPA La parcela Investigación Del programa Investigación Participativa Con agricultores También está acá Cuéntenos De esa IPA Señor Es un Un apoyo Y como yo he sido Líder de acá De la vereda Pues líder Cafetero Me fascina Demasiado El café Entonces Nos pusimos En la tarea De traer Pues Con asesoría De los extensionistas Ese Ese gran Sistema Y lo tenemos Por allá abajo Un cafecito Que se siembra Y para saber La evolución También de las semillas Para ver Cómo pegan En la zona Para ver Qué se hace Lo mismo que se hizo Con el CENICAFE1 Que fue una investigación De mucho tiempo Para saber Si pegaba En qué zonas pegaba Entonces Estamos en ese En ese En ese trabajo Y se ha ido Y la gente También se ha estado Se ha estado Articulando Pues como Como Al trabajo Que se hace Para saber Qué semillas Pegan bien Pegan bien En la zona Me encanta esta historia Porque estamos viendo Un pasado Un presente Y sobre todo Un futuro De experiencias De acompañamiento De trabajo En equipo Con el servicio De extensión Y sintiendo Ese orgullo Cafetero Porque Te siento orgulloso Ser cafetero Claro María ¿Verdad? Me siento orgulloso Ser cafetero Que es Un cultivo Muy bueno Para uno Bregalo Toda una vida Prácticamente Desde que me conozco Un palo de café Ha sido Como el bordón mío Se puede decir Y de mi papá Que siempre lo conocía Él Sembrando No otro cultivo Sino el café Mejor dicho Esto es lo que llena el alma Y porque Tenemos mucho pasado Estamos hablando De casi 100 años De trabajo en equipo Pero también estamos hablando De la construcción Que estamos haciendo Aprendiendo De tantas personas Que han llegado hasta acá Y nosotros Seguir hacia adelante Trabajando en equipo Porque la cafeicultura Es dinámica Pues la cafeicultura Es nuestra cafeicultura Todo lo que es Colombia Tierra de diversidad Del concurso nacional De calidad de café Está en manos De ustedes Juan Andrés Sí Ese programa Definitivamente Yo creo que nos genera Esta emoción Y esta energía Es como convocar Toda la cafeicultura colombiana A generar mucho valor Y es una oportunidad Para que todos los cafeicultores Se den a conocer Sepan en la que sabe su café Porque muchos de ustedes No saben Y de pronto Terminen siendo ganadores Y les cambien la vida Completamente como ha pasado Pues pruebe Así de sencillo Hágale Eso sí Es puro café de calidad ¿Sí o no? Sí Puro café De alta calidad De alto valor Claramente estamos aquí Para apoyar A los que también Están iniciando Y dicen Oiga yo también quiero Pegarme a esta ola Oiga yo también me quiero unir También hay oportunidad Para ellos Y esa oportunidad La encontramos En todo el planeta Tierra En los 107 países De los cuales exportamos café Sí o no Sí impresionante 107 El equipo Kraft Y la gerencia comercial Hace un esfuerzo Grandísimo Por buscar Cada vez más clientes Que estén dispuestos A pagar más por su café Eso es lo más bacano Era lo que más me gusta Familia cafecultora Que produce café de calidad Cliente que quiere Un café de calidad colombiano Lo que hace el equipo Cada vez De acuerdo Es punir Y ya el resto es historia Ya saben pues Cuando las oportunidades Se presentan Hay que aprovecharles Aprovechen Historias como estas Que me llenan el alma Me permiten confirmar Porque lo mejor de Colombia Es su gente Y es su café Los invito a que me sigan Acompañando a descubrir Lo mejor de nuestra Colombia cafetera Aquí en las aventuras Del profesor FEDERASIO FEDERASIO NASIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA FEDERASIO FEDERASIO